¿Qué es la evolución lógica y natural? ¿Y ahora todas estas comunicaciones asociadas a la Internet, a los satélites? ¿Es el tercer gran cambio que está viviendo su rubro? Pues sí, si lo quisiéramos medir en ERAS y desde el punto de vista académico probablemente sea el tercero, pero realmente es una evolución gradual en la que cada vez se van incorporando los elementos tecnológicos y los servicios que hoy tiene la industria. Por ejemplo, una oficina telegráfica hoy es corresponsal de siete bancos y puede ser lo demás. De hecho, tenemos ahorita pláticas con cuatro más para hacerlo. Y es muy sencillo de hacerlo. Entonces, si hay más servicios, se pueden rápidamente implementar. Pues mira, son dos tecnologías ya muy conocidas por nosotros también. Hemos sido operador, vamos a ser operador satelital otra vez. Y se combinaron. La ventaja que tenemos desde acá es que podemos convocar a la industria y en este caso la industria vino con nosotros y nos apoyaron. Entonces, que ve la industria que hay un potencial de mercado. Entonces, creo que hasta cierto punto este poder de convocatoria es más fácil porque se hace abierto e incorporamos a todo mundo. Nosotros hemos estimado para darle cobertura a estos nueve millones de tarjeta de viento es del orden de siete mil millones de pesos. Aunque el piloto de impacto económico o la prueba económica que es en volumen requeriría del orden de los mil doscientos millones de pesos. En cambio de poder, pues bueno, lo que tenemos ahorita es finalmente resultados, resultados claros. Y tenemos también identificada una población que lo necesita, ¿no? Entonces, creemos que esto es nada más cuestión de darle adelante con lo que se tiene. Y no creemos que esto vaya a ser afectado, al contrario, ¿no? Probablemente ahorita, dado los resultados que se tienen ahora, pueda subir dentro de la agenda nacional, ¿verdad? Y se ha considerado muchísimo más importante, ¿no? Ya que hay pruebas de que sí funciona. Bueno, ahorita han utilizado la voz, las llamadas locales, como treinta, noventa llamadas en promedio al mes, o sea, tres por día, y los mensajes cortos. Eso es en volumen, ¿no? Y sus transacciones financieras, estamos hablando en promedio, que han tenido por cuenta usuaria del orden de una diaria, ¿no? Por cuenta activa. Hay un negocio emergente ahí que, básicamente lo que usted decía, recordando lo que usted decía, que necesita cobertura urgente. Sí, o sea, lo que creemos es que hay que darle acceso a los servicios a esta comunidad, y eso va a permitir que muchos otros jugadores de la industria puedan, de una manera más efectiva, atender esas necesidades y capturarlas, ¿no? Falta, digamos, esa última milla, que es a veces la más difícil de lograr. ¿Cuánto estamos en esa milla? ¿Cuánto cree usted? ¿En tiempo? ¿En tiempo, en tiempo? ¿En tiempo o en dinero, no? No, pensamos que este modelo se puede hacer el análisis económico en los próximos 18 meses, y luego, en un plazo de 5 años, tener cubiertas del orden de 4.500 comunidades, así, ¿no? Mientras la industria llega, ¿no? Si la industria empieza a llegar a comunidades menores, lo que podemos hacer es ir a cubrir las de 500, 250, 100 habitantes, que todavía están aisladas, ¿no? Que, paradójicamente, cuentan con energía eléctrica, ¿no? México tiene un índice de penetración de energía eléctrica de casi el 98% de los hogares, ¿no? Pero, a nivel de comunidades, como el 30%, 40%, no tienen todavía su cobertura de telefonía celular de la industria comercial, ¿no? Entonces, ahí es donde está realmente la brecha, ¿no? Que hay que cubrir.